Mírame, ¿no ves que te estoy mirando? Hoy que te quiero decir todo lo que es el fin Ya sabes que bien a todo le toca, no es culpa de nadie El tiempo te toca, Carlito, escúchame otra vez Que no es pavada y solo es una vez al mes De caerme, de haberlo soñado, que estés ya tranquilo de haber disfrutado Mírame, ¿no ves que te estoy mirando? Hoy que te quiero decir vas a ver qué lindo que es Disfrutar de la vida contento Vas a ver qué lindo que es Tranquilito que te lleva el viento Siempre al apelado, vive a paso galopado No te me pongas nervioso que se acaba para todo lado Me voy contento de haber estado acá Me voy sonriendo, aunque sea nunca más Me voy contento de haber estado acá Me voy sonriendo Y ahora que sabes que te está esperando No te pongas así, que todo sigue ahí Ya sabes que bien a todo le toca No es culpa de nadie, es tuya ni otra cosa Sabes que es así, que esta vida no te deja elegir En fin, no creas en todo lo malo A veces es bueno mirar de costado Me voy contento de haber estado acá Me voy sonriendo, aunque sea nunca más Me voy contento de haber estado acá Me voy sonriendo Me voy contento de haber estado acá Me voy sonriendo, aunque sea nunca más Me voy contento de haber estado acá Me voy sonriendo Me voy contento de haber estado acá Me voy sonriendo, aunque sea nunca más Me voy contento de haber estado acá Me voy sonriendo Me voy contento de haber estado acá Me voy contento de haber estado acá Me voy contento de haber estado acá ¡Gracias!